Así como lo leíste en el título, la asamblea de diputados, sí, la misma asamblea de Benicio Robinson y Juan Diego Vázquez para hacerlo lo más discordante posible, pero sí, esa asamblea terminará el periodo de sesiones con más de 150 proyectos pendientes de discusión. Un informe del legislativo detalla que en el 2023 fueron sancionadas solo 38 leyes. Durante el 2022 se sancionaron 64 leyes cuando era la administración del PRDista Crispiano Adames. O sea, bajo la administración de este señor que estamos viendo aquí, que también es PRD, solo se sancionaron 38 leyes. Se la han pasado paseando, paseando y más paseando los diputados en asistencia total en la asamblea. Y eso no es todo. Recuerden que fue un periodo muy largo en el cual las manifestaciones por culpa del contrato minero nefasto para Panamá, pero beneficioso para 47 diputados, ministros, presidentes y algún grupo pequeño de la élite aquí en Panamá. En eso se la pasó el 2023. En eso se la pasó. Solo 38 leyes. Y aquí dice a partir del lunes primero de abril comienza la cuenta regresiva para que los diputados atiendan en medio de la campaña electoral y ante el antes del 30 de abril una agenda con más de 165 proyectos de ley que esperan su segundo y tercer debate. Entre ellos la reforma del reglamento interno del legislativo, el que establece las normas de transparencia en el otorgamiento de becas. Imagínate ese pequeño detalle. Está como durmiendo en el sueño eterno esa, ¿verdad? El que crea la base de datos de personas morosas en el pago de alquileres. El que declara patrimonio histórico, el camino real y el camino de cruces. Eso es importante. El que establece los requisitos mínimos para la importación de vehículos de segunda. El que se establece el día 16 de junio como el día de Roberto Durán. El que crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. Todas son leyes en su medida importantes que hay que discutir y que hay que reglamentar y que en alguna medida si hay que modificar se modifican pero no están haciendo su trabajo. Esa misma asamblea de Benicio Robinson, esa misma asamblea de Juan Diego Vásquez y otros diputados a nivel nacional son 71. Rockstars, estrellas, famosos, ¿verdad? Como Majin Correa, como Zulay Rodríguez, como Chello Galvez y así hay un montón. 71, mucha gente para solo aprobar 38 leyes en 2023. Bárbaro, ¿verdad? No lo crean. Pues sí, así de malo está la cosa en esta asamblea y nadie hace nada por cambiarlo. Pero esperamos que el día 5 de mayo no solamente todos se vayan o casi la gran mayoría que se vayan, ¿verdad? Sino que la gente que venga, sí venga a trabajar. You know.